La Fiesta Patria Y aparentemente, junto a una serie de factores, estamos experimentando ya el efecto rebote, el post-18, como ha sido catalogado por especialistas. Esto ante un inusitado incremento en las cifras de contagio por coronavirus, tanto a nivel regional como nacional. En el Maule, según la última estadística entregada por el Ministerio de Salud, 138 nuevos contagios fueron informados durante las últimas horas aquí. Además, a nivel nacional, más de 1.800 nuevos casos positivos fueron detectados en diferentes puntos del territorio nacional. Y preocupa lo que ocurre también con la comuna de Linares, hasta donde llegamos por gentileza de TV Cable, Loncomilla y Multicom Maule. Además de Linares, Atalca, Maule, San Javier y a Villa Alegre. Y en Linares, por cierto, a través de la señal de Linares, de nuestro Canal 30. Dado que, de acuerdo al último informe, Linares tendrá que retroceder a la fase 3 o de preparación, a contar de las 5 de la madrugada de este sábado 23 de octubre. Haciendo un poco de historia respecto de la condición que afecta a la capital provincial, fue el municipio de Linares que, con su decisión de cancelar dos actividades masivas, el que encendió las alertas respecto de una nueva escalada de contagios en el territorio. Hasta ayer, la capital provincial mostraba 73 casos activos y una incidencia en la tasa de contagios de 80,1 por cada 100.000 habitantes. Finalmente, el tiempo nos dio la razón cuando pedimos cautela en las libertades para fiestas patrias. Hoy debemos resguardar la seguridad de los vecinos en esta pandemia, que tiene varios rezagados en primera, segunda y tercera dosis de vacunación, indicó el jefe comunal Mario Mesa. El aumento de casos de coronavirus fue ratificado por la Seremi de Salud, Marlén Durán, que especificó que en dos semanas los contagios han aumentado en un 56%, con retiro como la comuna en situación más preocupante. Efectivamente, dijo, en los últimos 15 días hemos tenido un aumento del 56% en los casos COVID-19. La comuna de Retiro preocupa con un 900% de aumento, dijo la Seremi Marlén Durán. Agregó la autoridad que la variante Delta es la predominante en esta ola, donde de todos los casos que hemos secuenciado, el 87% corresponde a esta cepa de la gente viral. Esta preocupación acerca del índice de contagios también fue expresada por el propio ministro de Salud, Enrique París, en las últimas horas, quien llamó a poner ojo a la situación de Linares. ¿Se acuerda cuando se lo comentábamos? Quiero llamar la atención a la comuna de Linares, que tiene una cantidad muy importante de pacientes para que se pongan las pilas y obviamente eviten este aumento importante de casos insto. Hay otras comunas que también están en la misma situación y obviamente que las dejamos en observación día en el cual se informan los cambios en el plan Paso a Paso acerca de lo que ocurrió hoy jueves. Y así ha sido. Linares retrocederá a la fase 3 o de preparación a contar de las 5 de la mañana de este sábado 23 de octubre. La cartera ministerial agregó que además 25.000 personas se encuentran rezagadas en el proceso de vacunación en el Maule. ¿Qué significa esto? No se han puesto ninguna de las tres dosis. Ni la primera, obviamente tampoco la segunda, y menos la dosis de refuerzo o tercera dosis. Vamos a conocer más antecedentes revisando estas declaraciones que ha entregado a medios de comunicación la Seremia de Salud Marlene Durán y que fue divulgada hace instantes por el Departamento de Comunicaciones de la Autoridad Sanitaria Regional. ¿Qué sería esto y cuáles son los grupos o cuáles son los lugares donde se realizan o se registran más contagios? Bueno, efectivamente los casos en la región del Maule están ascendiendo durante la última semana. Dos semanas hemos subido un 56% el número de casos, lo que obviamente nos tiene bastante preocupados. Y bueno, ocupados. Nosotros seguimos realizando los testeos, la búsqueda activa, las fiscalizaciones. En este minuto la comuna que tiene una mayor alza y que es bastante significativa es la comuna de Retiro, que ha aumentado en 900% los casos durante los últimos 14 días. Así que se está realizando una gran intervención en esta comuna. La otra comuna que también estuvo bastante complicada fue Parral, pero ya ha comenzado el descenso en números de casos durante estos últimos días. Así que esperemos que siga con esta tendencia y no tengamos nuevamente un aumento en la comuna. Y en general, bueno, los contagios son intradomiciliarios. Nosotros diariamente realizamos los estudios, trabajamos con el equipo de brote y los contagios siguen siendo intradomiciliarios. Hay que considerar que nosotros acá en la región del Maule, probablemente la gran mayoría de los casos son delta, que es mucho más fácil de contagiar. Ya, nosotros a la fecha, durante el mes de octubre, hemos mandado analizar 192 muestras y el 87% nos ha dado positivo a delta. El hecho de que no haya más delta confirmado, muy probablemente porque no todas las muestras se mandan a analizar. Pero probablemente la gran mayoría de los casos sí sean delta. Así que, bueno, por eso que nosotros estamos trabajando, realizando el aislamiento, se ha aumentado la búsqueda activa y, bueno, la vacunación. Yo creo que eso es lo principal. La variante delta nosotros sabemos que es muy contagiosa y que en otros países, la verdad es que fue dramático todo lo que ocurrió con esta cepa. Acá, afortunadamente, y gracias a la gran porcentaje de vacunación, nosotros en mayores de 18 años, acá en la región del Maule, 97% tiene ambas dosis. No ha sido tan fuerte esta ola y cómo nos ha afectado, pero no hay que decaer y hay que estar muy conscientes de que esta pandemia no ha terminado. Hoy día apareció en un medio de comunicación que son 25.995 los resacados que no se han vacunado en la región del Maule. ¿Son adultos mayores? ¿Son jóvenes? ¿A qué población etaria se refiere? Bueno, hay de todas las edades, pero principalmente entre 40 y 50 años. Ese es el grupo que nosotros tenemos con más baja vacunación. Y, bueno, ya se está trabajando, estamos trabajando en un plan que probablemente ya durante la próxima semana vamos a poder dar a conocer para aumentar la vacunación y estas 25.000 personas puedan acceder a la vacuna. ¿Cómo se ha aportado el grupo etario de los más pequeños, de los niños desde los 6 años? Bastante bien. La verdad es que tenemos el 67% de estos niños ya con su primera dosis de vacuna. En estas semanas, estas pocas semanas, ya el 67% ha acudido para que los vacunen. Así es que la verdad es que felicitar a los papás que han llevado a sus niños y a los niños que en general se han portado bastante bien, han sido muy valientes. Se destaca el proceso de vacunación en el grupo que comprende a los niños entre 6 y 11 años. Se preocupa lo que ocurre respecto de la inoculación masiva en terceras dosis o dosis de refuerzo para quienes tienen entre 40 y 54 años, que es el tramo etario que actualmente no ha cumplido por diversas circunstancias, ya sea porque ignora el proceso o porque en su defecto no han considerado pertinente poder inocularse contra el agente viral importado. Sin embargo, especialistas de los más diversos ámbitos de la salud han efectuado un llamado imperativo, perentorio, por no decir urgente, a que la comunidad se acerque a los diferentes centros vacunatorios distribuidos en diferentes puntos de nuestra región del Maule con el fin de completar el esquema, ya sea con la primera dosis, con la segunda, o en su defecto con la tercera dosis de la vacuna contra el coronavirus, ya que se ha comprobado mediante estudios internacionales que efectivamente una dosis de refuerzo permite aumentar la posibilidad de proteger el organismo de la gente a objeto de mitigar posibles consecuencias difíciles, como por ejemplo la hospitalización de una persona e incluso evitar su mortalidad. Así lo han expresado, por ejemplo, académicos de la Universidad de Talca, Erika Retamal, directora del Departamento de Salud Pública de esa casa de estudios, y el profesor Sergio Bechinger, quien es el director del Magíster en Ciencias Biomédicas, quienes además entregan sus particulares miradas respecto del fenómeno que actualmente estamos enfrentando. Mire. Los vaticinios fueron proyectados meses antes de que llegara el fenómeno. La realidad ha comprobado que así ha sido, con un incremento notorio, las cifras de contagios asociados al coronavirus en Chile. Especialistas entregaron algunas hipótesis. Claramente las cifras están en alza, por lo que queda claro, y es evidente que la pandemia no se ha acabado, la pandemia no se acabó junto con el toque de queda, por tanto tenemos que retomar esta percepción de riesgo que en algunas personas parece haberse perdido, puesto que hay un relajo en las medidas preventivas. La apertura de las medidas de distanciamiento, de aforo, que han ido paulatinamente relajándose debido a las buenas cifras que teníamos hasta ahora. Por otro lado, también puede estar influyendo justamente a aquellas personas que aún se vacunaron, pero ya el título, que es como la cantidad de anticuerpos efectivos o neutralizantes, ha ido bajando desde las últimas dosis, lo cual estaría indicando que sería bueno reforzar con una tercera dosis. Y en tercer lugar, por supuesto, también el factor de fiestas patrias, que fue durante septiembre. El aumento en la movilidad experimentado con el retorno de las actividades presenciales hace perentorio que las empresas y los colegios, por ejemplo, tomen las precauciones necesarias para evitar brotes significativos. Va a existir varias personas trabajando en espacios reducidos, y si no existe una adecuada ventilación, un adecuado uso de mascarillas, mascarillas de buena calidad, va a aumentar el riesgo de contagio. Recordar que existe evidencia de la transmisión por aerosoles del COVID-19, por tanto, es fundamental la adecuada ventilación. Sin embargo, tras el término del toque de queda, muchos funcionarios de la salud quedaron fuera del sistema, lo que impactaría la estrategia sanitaria de testeo, trazabilidad y aislamiento, conocida como TTA. Otro aspecto importante es la disminución del personal para la estrategia de testeo, trazabilidad y aislamiento, y esto nos tiene que preocupar, puesto que una estrategia exitosa es testear, identificar a los casos a la brevedad, y a estos casos y a sus contactos estrechos, aislarlos adecuadamente. De esta manera cortamos la cadena de transmisión. Además, se hizo especial hincapié en invitar a la población inoculada con sus esquemas completos, es decir, con las dos dosis, a que concurran a los centros vacunatorios. Todo para reforzar su organismo. Así lo acreditan estudios nacionales y mundiales. Una dosis de refuerzo vuelve a aumentar la cantidad de anticuerpos neutralizantes, lo que hace, digamos, claramente que esto de la tercera dosis es algo que se recomienda y que la gente, ojalá, esté cumpliendo lo más posible con el protocolo para inocularse la tercera dosis de refuerzo. Se ha visto que en el caso AstraZeneca, un estudio que se llevó a cabo acá, de hecho, aumentó en más de 15 veces la cantidad de anticuerpos neutralizantes. Otros reportes han indicado más de 20, más de 25 veces incluso. Bueno, no es tan importante que sea exactamente 15, 20, 25. Lo más importante es que este aumento, que es significativo, que es bastante potente, claramente nos va a proteger mejor. Es probable que seguir estas recomendaciones colabore en mitigar esta nueva alza de casos regionales y a nivel país. Pero lo más importante es que la ciudadanía mantenga los cuidados personales en función de su bienestar y del entorno más cercano. La situación para nada es favorable. Considerando además de que existe un serio temor acerca de un incremento en la cifra de contagiosidad para las próximas semanas. En tal sentido, considerando que se levantó el estado de excepción, por consecuencia ya no hay toque de queda, y hay una mayor flexibilidad en las opciones para que las personas se desplacen a diferentes puntos dentro del territorio regional y también en el contexto nacional e incluso internacional. Señora, señor, usted que está en su casa, está ahora en sintonía o en cualquier punto de la región del Maule, sintonizando Canal 30, ¿teme una nueva ola de contagios por COVID-19? Es decir, que se incremente de tal manera que tengamos, por ejemplo, que retomar cuarentenas o retrocesos severos que impidan el normal desarrollo de nuestras actividades tanto a nivel familiar o personal como en espacios públicos o en temas asociados a los estudios, a la academia, al colegio o en el trabajo, sin ir más lejos, retomando aspectos telemáticos. Es decir, retroceder a tal punto que volvamos al periodo más crítico que enfrentamos anteriormente de la pandemia y que estuvo asociado a principios de este año y también durante parte de este periodo invernal. ¿Cree que se corra ese riesgo? ¿Cree que podríamos llegar a una nueva ola de contagios por COVID-19? ¿Cuál es su percepción? ¿Cuál es su sensación? ¿Usted que ha recorrido las calles, ha ido a las tiendas, ha ido a comprar a los supermercados o en su defecto ha querido quedarse en su casa a objeto de cuidarse y protegerse para evitar algún contagio y solamente ha salido a efectuar cosas sumamente específicas, entre ellas cumplir con el proceso de vacunación sugerido por los especialistas y académicos que hace algunos instantes así lo declaraban en una nota desarrollada por nuestro Departamento de Noticias? ¿Qué piensa al respecto? ¿Cree que podemos enfrentar como país o como región una nueva ola de contagios? ¿Qué significa retroceder todo lo que hemos avanzado en este periodo de pandemia? A propósito del post-18, a propósito de que hay personas que por diversas circunstancias aún no se vacunan o a propósito de esta serie de brotes y contagios que han surgido en diferentes puntos de la región del Maule que comprometen a comunas como Retiro y, por cierto, Linares. Retiro que ha retrocedido a la fase 2 o de transición y Linares que retrocederá a la fase 3 o de preparación. Retrocesos que también involucran a Romeral en la provincia de Curicó y a Peyúgue, en la costa de la provincia de Cauquenes. ¿Hay temor con lo que ocurra en Talca, con lo que ocurre en Maule, aquí mismo en San Javier o en Villalegre? Aunque allí la situación está todavía bajo cierto manto de control. Teme que una nueva ola de contagios afecte al país a raíz de la presencia del SARS-CoV-2, COVID-19 o coronavirus y también, por cierto, de la variante Delta, una cepa viral que es mucho más contagiosa y que ha llegado a nuestro territorio el pasado 24 de junio. Queremos conocer sus impresiones y comentarios respecto de esta materia al 73-256-1630, nuestro teléfono. 73-256-1630. Los hechos acreditan de que la tendencia al alza es constante y que eventualmente podríamos volver a vernos enfrentados a situaciones bastante adversas. Así lo indicó, por ejemplo, un académico de la región metropolitana. Luego de que el Ministerio de Salud reportara una positividad del 4% este jueves en la región metropolitana, Claudio Castillo, académico de la Facultad de Medicina de la Universidad de Santiago de Chile, advirtió que una alza sostenida podría llevar incluso al área metropolitana, donde residen cerca de 8 millones de habitantes a una tercera ola de contagios por COVID-19. Y en consecuencia, si cae el área metropolitana, las regiones del entorno también podrían verse afectadas, como Valparaíso, la región de Coquimbo, la región de O'Higgins e incluso la nuestra, la región del Maule. Considerando que un estudio de esa universidad demostró que las personas han relajado el uso de la mascarilla, han dejado de lavarse las manos y han olvidado lo que significa el distanciamiento físico, volviendo al apretón de manos y a los abrazos, el doctor planteó que la baja adherencia se puede explicar, entre otras cosas, por la confianza que ha generado la vacuna y por eso el llamado es a que la comunicación de riesgo hoy día retome la preocupación, es decir, el mensaje que está intentando entregar el Ministerio de Salud no se está entendiendo. Tenemos dos regiones que están con una incidencia crítica de casos, Arica y Parinacota en la Puerta Norte y la Metropolitana en la zona céntrica. Y si es que esto sigue adelante, podríamos en los próximos días decir que podría la región metropolitana iniciar una tercera ola de contagios asociados al COVID-19, indicó el especialista. Según estimaciones del Grupo Epidemiológico Matemático de la USACH, Universidad de Santiago de Chile, las comunas de la región metropolitana con mayor alza de contagios sobre el 80% son la cisterna Independencia de San Joaquín. En cuanto al escenario nacional, después de informarse la cifra más alta de casos nuevos desde el 21 de julio, desde el 21 de julio, tres o cuatro meses, la presidenta del Colegio Médico, Izquierda Sitches, reafirmó que las acciones tienen que empezar hoy para evitar una situación peor. En ese sentido, emplazó a retomar la percepción de riesgo que lamentablemente se ha ido desdibujando dentro de la ciudadanía y a reactivar también el control de los brotes desde el gobierno. Considerando que el economista Mauricio Canals, de la Universidad de Chile, indicó que si todo sigue tal como hoy, él desarrolló un flujo matemático que ha sido muy certero, Chile podría tener incluso hasta 3.000 casos diarios durante las primeras semanas del mes de noviembre. Noviembre que coincide además con el proceso electoral. La facultativa Izquierda Sitches llamó a la ciudadanía y también a las autoridades de salud a tomar acciones hoy y no esperar que la ola se siga desatando de forma natural. Ahora bien, la integrante del Consejo Asesor COVID-19 del gobierno, Jimena Aguilera, estimó que volver a situaciones como la cuarentena va a depender de cómo evolucione el número de casos y el impacto que esto tenga en la red asistencial. O sea, que eventualmente haya un colapso de las urgencias de los hospitales y los SESFAM. Si hay un mayor nivel de inmunidad poblacional y si la gente toma conductas preventivas y las refuerza, en realidad probablemente no se pueda llegar a ello una cuarentena total. Y además va a ser difícil que la gente lo adopte porque una cosa es que uno las indique y otra que haya un seguimiento a nivel poblacional, alertó. Y esa ha sido una de las críticas del estado de excepción, donde evidentemente el seguimiento a las medidas restrictivas no se vio en lo absoluto durante al menos los últimos siete u ocho meses que se mantuvo activo este estado de excepción constitucional. En definitiva, la doctora sostuvo que de no mediar una situación muy crítica cree que las personas no van a seguir esas medidas por el ánimo en el que están. Es decir, hay un mayor relajo respecto de las medidas de cuidado y población. Y tan malo viene el panorama, no queremos ser alarmistas, pero las cifras hablan por sí mismas. La matemática no miente. Chile tiene la mayor tasa de contagios por número de habitantes en Sudamérica, de acuerdo a los últimos reportes entregados por estudios científicos hechos en el país y en el contexto sudamericano. Si el proceso de vacunación ha seguido avanzando en Chile, esto no garantiza que no se descarte una tercera ola de contagios asociados a la pandemia. El proceso de vacunación ha disminuido en gran medida a la cantidad de fallecidos por COVID-19 en el país. A tal punto que es la segunda nación en Sudamérica con menor tasa de fallecidos por millón de habitantes con un 0,36%, solo por debajo de Uruguay, que tiene un 0,2% según público y ángel mercurio. El director del Instituto de Salud Pública de la Universidad, Andrés Bello, Héctor Sánchez, comentó que estas cifras positivas se relacionan al proceso de vacunación, o sea, a mayor número de vacunados, menor el número de fallecimientos. El tipo de vacuna que estamos usando protege del contagio en cerca de un 60%. Hay un porcentaje de la población que sigue siendo susceptible en todo caso. Las vacunas se están protegiendo muy bien para los casos graves, disminuyendo los ingresos a la UCI, por lo tanto, están protegiendo muy bien para evitar los fallecimientos, expresó el académico. Si bien Chile tiene números bastante favorables en lo que a la vacunación se refiere, se relaciona, el escenario no es así en cuanto a los contagios. El país tiene la tasa más alta al observar la cifra de nuevos casos por millón de habitantes de la región, hablamos del contexto latinoamericano, con 67 casos por millón de habitantes, lo que supera incluso a Brasil, el país más grande del mundo, que tiene 50 casos diarios por millón de habitantes. Imagínense. Sánchez cree que esto se debe al nivel de apertura que ha tenido el país con el fin de las cuarentenas, la poca conciencia colectiva y los rezagados en el proceso de vacunación. Algo que también comentaban los académicos en una nota que anteriormente divulgábamos aquí en nuestro programa. El nivel de reapertura que hemos ido alcanzando, sumado a la baja conciencia de riesgo que existe actualmente. A esto se suma que más de un millón doscientas mil personas aún no se han vacunado. Es población susceptible y no hay que olvidar que de los que se están enfermando queda en evidencia que se trata fundamentalmente de personas que o no tienen las dosis completas o no se han vacunado en lo absoluto, sencillamente, dijo el director. La viróloga y académica de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile, Vivian Luxinger, coincidió y comentó que si uno analiza el número de infectados, la mayoría no ha sido vacunada o lo ha sido en forma incompleta. Tienen únicamente la primera dosis o solo las dos primeras dosis y no han concurrido a un centro asistencial o a un centro vacunatorio para recibir la tercera dosis o dosis de refuerzo. Por eso es fundamental la vacunación, explica. En tanto, el director del Instituto de Políticas Públicas de la Universidad San Sebastián, Manuel José Ira Razaval, cree que esto se debe a cómo se miden los casos en Chile en comparación con el resto de Sudamérica. Se debe fundamentalmente a que Chile tiene un sistema de registro mejor que el de los países vecinos. Montamos una maquinaria de pesquisa y seguimiento sumamente afiatada que se ha ido alivianando un poco a medida que los casos disminuyeron, pero que está muy por encima del sistema público de seguimiento de países vecinos como Venezuela, Perú e incluso Brasil, declaró Ira Razaval. Es decir, el nivel de seguimiento es mucho más preciso, es mucho más específico. Pero aquí viene una vez más lo que tantas veces hemos comentado y donde hemos insistido como medio, sumándonos también al relato de las autoridades y de los especialistas. Lavado frecuente de manos, ventilación de espacios de uso común, distanciamiento físico y lo más importante, el uso constante y permanente de la mascarilla puede evitar que la diseminación del virus continúe proliferando. Y esa situación, naturalmente, observando el incremento de las cifras de contagio, nos llama a la preocupación. Los especialistas así lo proyectan, los números así lo indican. Los estudios también desarrollados, tanto a nivel nacional como en el contexto del exterior, apuntan a que de aquí a noviembre tengamos un promedio de 3.000 contagios por día. ¿Usted teme una nueva ola de contagios por COVID-19? Donde sea que esté, en Talca, en Maul, en San Javier, en Villa Alegre o en la misma comuna de Linares, que este sábado tendrá que retroceder a la fase 3 o de preparación. Vamos a revisar también algunos puntos de vista que hemos recibido en diferentes plataformas de nuestro canal. Por ejemplo, Yelita Vásquez. ¿Teme una nueva ola de contagios por COVID-19? Esto nos dice Yelita. No, al menos aquí en Villa Alegre no se ve venir un alza de contagios como antes. Ya estamos tranquilos, relajados. Pero ojo con ese cuidado, esa tranquilidad y ese relajo. Que no significa dejar de lado las medidas fundamentales de cuidado y protección. Por favor, Yelita, gracias por opinar con nosotros. Sergio Melín, por su parte, o Melín, por su parte, opina. Es la relajación. En la relajación está el peligro. Esto no ha pasado. Hay que seguir con lo básico. Uso de mascarilla, distancia física. En la relajación está el peligro. Relajación en el sentido de las medidas de prevención a nivel personal. Muchas de las cuales están siendo dejadas de lado. Hemos visto que incluso en la calle hay personas que ya están transitando sin mascarilla. Y algunos que se están saludando de beso y abrazo. Y eso puede generar algún tipo de problema. Otro punto de vista es el que nos entrega Ana María Lepe. Sí, temo una nueva ola de contagios. Quienes sabemos de educación de personas, tenemos claro que cuando se relajan las medidas de prevención, en este caso, se pierde la conducta de autocuidado. Un ejemplo claro es lo relacionado con los terremotos. Y algo más que también agrega allí nuestra televidente, Ana María Lepe. Muchas gracias por estar con nosotros en la sintonía. Opiniones que, por cierto, están llegando a través de diferentes plataformas de nuestros televidentes. Y, por cierto, también le invitamos a comentar, si lo quiere, llamándonos en vivo al 732-561630 para conversar de esta situación. ¿Qué es lo que usted ha observado y respecto de lo que ha vivido usted con su grupo familiar o con su grupo laboral teme una nueva ola de contagios por COVID-19? Hemos conocido también que hay una serie de brotes que se han desencadenado en empresas, no de la zona necesariamente, me refiero a San Javier o Villalegre, pero sí en otros puntos de la región. Y también hemos conocido, aquí muy cerca, de establecimientos educacionales donde se han tenido que activar protocolos COVID-19, desplazando de forma momentánea las actividades presenciales y retomando las clases telemáticas. ¿Estamos preparados para enfrentar una tercera ola? ¿De qué depende? ¿Teme que haya una tercera ola de contagios por coronavirus en Chile de aquí a fin de año? Opine y participe con nosotros. 73-256-1630 con cualquiera de nuestras plataformas. La Copa de Oro se aproxima el próximo 27 de noviembre, siempre y cuando la condición sanitaria lo permita. Las categorías de 9 y 10 años podrán volver a la cancha. En una competencia que impulsa, TV Cable Loncomilla, Multicom Maule, Canal 30 y Canal 30 Linares. La invitación está extendida, las bases y antecedentes se encuentran disponibles en las plataformas digitales de los medios y compañías ya citados. TV Cable Loncomilla, Multicom Maule, Canal 30 y Canal 30 Linares, particularmente en sus redes sociales o fanpage de Facebook. Allí están todos los antecedentes que usted necesita saber para inscribir a su hijo, hija o a su equipo preferido para participar de este gran torneo que busca hallar a la nueva generación de talentos futbolísticos de la región y del país. Se juzgarán partidos en las comunas de Talca, de Maule, de San Javier, de Villa Alegre y de Linares el sábado 27 de noviembre a partir de las 9 de la mañana. Dichos encuentros serán registrados por nuestras cámaras y emitidos el sábado 5 y domingo 6 de diciembre en la programación de Canal 30 y Canal 30 Linares. Copa de Oro 2021, siempre y cuando, por cierto, la situación sanitaria lo permita, se disputará en noviembre, el próximo 27 de noviembre a partir de las 9 de la mañana. Y aquí están las copas que representan justamente la vivacidad, la oportunidad de que ustedes, nuevos talentos, puedan quedarse justamente con estos reconocimientos, con estos estímulos que los impulsan a convertirse en los nuevos futbolistas del mañana. ¿Por qué no? Quizá en un torneo de estas características, donde también participan veedores, scouting de diferentes clubes deportivos, puedan encontrar figuras tan talentosas, un nuevo Alexis Sánchez, un nuevo Arturo Vidal, un nuevo Ben Britton, un nuevo Claudio Bravo, por citar algunos ejemplos. ¿Por qué no? Perfectamente pueden estar allí y ser tocados con la vara de la buena fortuna. Esperamos que así sea, indudablemente. Participen en la Copa de Oro 2021, que impulsa TV Cable Loncomilla, Multicom Maule, Canal 30 y Canal 30 Linares. TV Cable Loncomilla y Multicom Maule han traído en exclusiva para sus abonados Velociraptor, un moderno dispositivo tecnológico de alta velocidad y una opción muy valiosa, conectar simultáneamente un mayor número de dispositivos a una misma red Wi-Fi, cuya fuerza permite penetrar muros. Aquí van algunas características de Velociraptor, un equipo que no falla. Y esta es una muy buena noticia para las abonadas y abonados a TV Cable Loncomilla y Multicom Maule, que llevan más de 21 años conectando a los maulinos. Se trata de un moderno dispositivo tecnológico, Velociraptor, elaborado para romper muros, no importando el grado de estructura. Permite conectar un mayor número de equipos a la red Wi-Fi, garantiza estabilidad de la señal en estos tiempos de confinamiento, donde hay mucha actividad telemática, como el trabajo y el estudio. También los juegos en línea, control parental, manejo de claves y un montón de bondades. Velociraptor, conózcalo y adquiéralo en cualquiera de las sucursales de TV Cable Loncomilla, en San Javier Villa Alegre o de Multicom Maule, en Talca, Maule y Linares. TV Cable Loncomilla y Multicom Maule, 21 años, siempre dando más que los demás. A abril de 2021, hay empresas de comunicaciones que descubren que existía San Javier de Loncomilla. TV Cable Loncomilla cumple 21 años acompañando toda la cultura y deportes de esta prestigiosa ciudad. 21 años que señalan un pasado y prometen un futuro. Invertimos aquí, porque somos de aquí. Hola, los queremos invitar a nuestro programa de lunes a viernes por las pantallas de Canal 30 Televisión, más positivo, porque vamos a tener... Claro que sí, vamos a tener información, noticias, contactos en directo con nuestro equipo de prensa, humor, por supuesto, algo que nos caracteriza muchísimo, cocina, aquí en nuestra cocina de lujo, eso y mucho, mucho más. Así que, ni se le ocurra ver las pantallas de lunes a viernes por las pantallas de Canal 30 Televisión. No te lo pierdas. Más positivo. Más positivo. Es tiempo de volver a las canchas. Este sábado 27 de noviembre, desde las 9 de la mañana, TV Cable Loncomilla, Multicom Maule, Canal 30 y Canal 30 Linares te invitan a participar de la Copa de Oro 2021. Si formas parte de algún club de barrio o de la selección de tu colegio y eres de las comunas de Talca, Maule, San Javier, Villa Alegre o Linares, inscríbete en las categorías de 9 y 10 años. Visita nuestros fanpage, TV Cable Loncomilla, Multicom Maule, Canal 30 Oficial y Canal 30 Linares para revisar las bases del torneo. Los partidos serán grabados por Canal 30 y Canal 30 Linares y no te pierdas su emisión en pantalla el sábado 4 y domingo 5 de diciembre. Conviértete en uno de los grandes talentos del fútbol chileno y participa en la Copa de Oro 2021. Multicom Maule informa a todos sus abonados que pueden pagar su mensualidad a través de Caja Vecina, Serviestado y Banco Estado en línea. Una forma más cómoda y rápida para evitar salir de casa y así prevenimos filas y contacto con más personas, ayudando a mantener la distancia social. Para realizar el pago en Caja Vecina debe dar el RUT del abonado e indicar el código 13817. Así de fácil. Este es otro servicio más de Multicom Maule. Las invitamos a hacer un recorrido por la historia a través de oficios clásicos. Conozca cómo comenzaron estos exponentes de diversas disciplinas y cómo han tenido que adaptarse a los nuevos tiempos y las nuevas tecnologías. Todos los lunes a las 22 horas por Canal 30 Televisión no se pierda Oficios con Historia. ¡Suscríbete! 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 del toque de queda, hubo un ajuste del plan paso a paso, recategorizando la cuarentena y ahora nominándola como restricción. Es decir, estas medidas restrictivas no van a involucrar desplazamiento, sino que aforos. Es decir, se van a reducir las posibilidades de encuentros y actividades masivas, tanto a nivel personal, familiar, laboral o en el deporte, por ejemplo. Vamos a seguir revisando opiniones que hemos recibido en nuestras más diversas plataformas para conocer las impresiones de nuestros televidentes acerca del tema que nos convoca. ¿Temen una nueva ola de contagios por COVID-19? Hace instantes leíamos lo que decía una de nuestras seguidoras, Ana María Lepe. Si temo una nueva ola de contagios, quienes sabemos de educación de personas, tenemos claro que cuando se relajan las medidas de prevención, en este caso se pierde la conducta de autocuidado. Un ejemplo claro es lo relacionado con los terremotos. ¿Cuántas personas podrían decir que están preparadas para enfrentar uno en un país sísmico? Entonces las autoridades de cualquier nivel deben mantener activas las acciones preventivas y educativas de la población. Un punto no menor el que toca Ana María Lepe. Gracias por acompañarnos. También opina Francisco Jaramillo Arriaza. Gracias Francisco. ¿Es latente la opción de una nueva ola? ¿Teme acaso una nueva ola de contagios por COVID-19? No tan solo en la región, sino que en el territorio nacional. ¿Es latente la opción de una nueva ola? ¿La situación en Linares se veía venir? ¿Tenemos un gran trabajo por hacer? El llamado es al autocuidado y la conciencia por nuestro bien y el de los demás. Importante lo que dice Francisco. ¿Es latente la opción de una nueva ola? ¿La situación en Linares se veía venir? ¿Tenemos un gran trabajo por hacer? El llamado es al autocuidado y la conciencia por nuestro bien y el de los demás. Ha ingresado también en este instante otra opinión que nos entrega una fiel televidente Lilian Méndez. Gracias por estar con nosotros Lilian. Se teme un alza de contagios. Las personas se han relajado mucho y ya han olvidado el autocuidado. Todos sabemos que las vacunas no nos hacen inmunes al coronavirus. Gracias por participar Lilian, Francisco, Ana María, Sergio y otros televidentes que a esta hora también nos acompañan en esta tarde de día jueves 21 de octubre. Pues bien, Chile es el país con la mayor tasa de contagios por millón de habitantes de acuerdo a lo mencionado por estudios internacionales y además un dato no menor que busca también incentivar el proceso de vacunación masivo contra el coronavirus sobre todo con la tercera dosis o dosis de refuerzo. Porque hay un punto en el cual ha hecho especial hincapié el Ministerio de Salud en las últimas horas. Ahora ya no tienen vocería diaria ni tampoco tres veces a la semana, únicamente los días lunes. Así que el resto de la información nosotros la tenemos que bajar desde las plataformas oficiales, la página web y por cierto las redes sociales del Ministerio de Salud. Y revisando esos antecedentes antes de entrar a nuestro programa, la subsecretaria de Salud Pública, Paula Daza, confirmó que se exigirá la dosis de refuerzo a los mayores de 55 años. Se exigirá la dosis de refuerzo a los mayores de 55 años para que estos puedan obtener el pase de movilidad. Esto, el alto número de rezagados dentro de este grupo. Es decir, las personas que tienen sobre los 55 años, 55, 60, 65, 70, etcétera, son los más rezagados, son los que menos han asistido al proceso de vacunación según la subsecretaria Daza. El lunes, que viene, vamos a anunciar que para las personas mayores de 55 años, probablemente pronto, vamos a requerir que tengan para el pase de movilidad la dosis de refuerzo. Adelantó. La medida se debe a que, dijo, sabemos que a una persona que ya está en el calendario en los últimos meses, obviamente ha tenido acceso a la dosis de refuerzo. Por lo tanto, la vamos a exigir en este grupo etario para el pase de movilidad complementó. Quienes tengan 55 años y más. Según publica Diario La Tercera, un total de 1.273.116 personas que completaron su esquema de vacunación hasta el 13 de junio, que son mayores de 55 años, aún no acuden por la dosis de refuerzo. Situación que preocupa al Ministerio de Salud ante el incremento de casos en las últimas semanas. De acuerdo con las cifras del Minsal, el 69,2% de este grupo etario, los de 55 y más años, ha recibido la inoculación extra. Pero hay un grupo importante que todavía no. La medida que busca implementar el Ministerio de Salud en nuestro país, busca que estas personas mayores de 55 años, quienes son las más gravemente que podrían enfermarse, que se contagian, reciban lo antes posible su dosis de refuerzo para lograr una protección mayor contra el agente viral importado. Ya hemos visto, enfatizó la subsecretaria DASA, con evidencia científica que las vacunas disponibles que tenemos para dosis de refuerzo funcionan, que aumentan los niveles de anticuerpos y que evitan de forma importante la hospitalización en UCI y previenen los fallecimientos agregó. Vamos a revisar de inmediato las cifras de contagio asociadas a las últimas horas. Esto debido a que desde el 21 de julio que no veíamos indicadores como los que hemos presenciado durante las últimas horas. Incluso una vez más la región del Maule ha superado el umbral del centenar de casos en una sola jornada. Considerando además que hoy jueves se conocen las cifras de contagio que fueron notificadas hasta el lunes de esta semana. Es decir, perfectamente mañana, el sábado, el domingo y tal vez el lunes de la próxima semana, vayamos viendo cómo esta condición sigue en aumento y en consecuencia hay que poner especial énfasis en lo que significa el cuidado de carácter personal. ¿Qué dicen los antecedentes? 138 nuevos contagios fueron informados durante las últimas horas en nuestra región del Maule, superando otro umbral, el de los 103.000 contagios acumulados en este periodo de 597 días de emergencia sanitaria que afectan a nuestro territorio nacional. Estamos hablando de 103.053 nuevos contagios de coronavirus en Chile. Según los datos entregados durante las últimas horas por el Ministerio de Salud y oficialmente también divulgados por la Autoridad Sanitaria, a nivel regional me refiero, de los 138 contagios hallados aquí, 105 presentó síntomas, 32 ha sido asintomático y uno fue notificado a través del laboratorio. De los 138, 27 pacientes fueron detectados mediante el método de antígeno y a la fecha hay 520 personas que se mantienen con el virus activo en su organismo. En consecuencia, con estos 138 casos nuevamente informados, se eleva a 103.053 el total de contagios, pero 100.599 son las personas que han logrado recuperarse. Por desgracia, 1.788 han sido víctimas fatales. Nos faltan 1.788 personas en nuestro territorio maulino. ¿Cómo se dividen los nuevos contagios? Que son 138. 29 de ellos se concentran en Talca, 25 en Retiro, 16 en Linares, 11 en Curicó, 8 en Maule, 7 en Cauquenes, 7 en Parral, 6 en Longavib, 6 casos nuevos aquí, en San Javier de Loncomilla, 4 en Gualañé, 3 en Colbún, 3 en Peyúgue, 2 en Hierbas Buenas, 2 en San Clemente, 2 en Romeral, 1 en Teno, 1 en Rauco, 1 en Sagrada Familia, 1 en Chanco, 1 en Pencaue, 1 en Molina y 1 proveniente de Graneros, como una cercana a Rancagua, región de O'Higgins. Es decir, ese paciente llegó al Maule y aquí fue diagnosticado como positivo al COVID-19, aunque en estricto rigor es residente de Graneros, pero se encuentra en aislamiento y recuperación aquí en el Maule y como tal se contabiliza como paciente de acá. Reiteramos, 138 nuevos contagios divulgados durante las últimas horas, 29 detectados en Talca, 25 en Retiro, 16 en Linares, 11 en Curicó, 8 en Maule, 7 en Cauquenes, 7 en Parral, 6 en Longaví, 6 en San Javier, 4 en Gualañé, 3 en Colbún, 3 en Peyúgue, 2 en Hierbas Buenas, 2 en San Clemente, 2 en Romeral, 1 en Teno, 1 en Rauco, 1 en Sagrada Familia, 1 en Chanco, 1 en Pencaue, 1 en Molina y 1 proveniente de Graneros, como una cercana a Rancagua, región de O'Higgins. Son más de 500, decíamos, los casos activos en nuestra región del Maule, de acuerdo a los antecedentes entregados durante las últimas horas por el Ministerio de Salud. En estricto rigor, 520 personas que se mantienen con el virus activo en su organismo. ¿Cómo se dividen? 98 están localizadas en Talca. Puede ser Talca la próxima en Retroceder, sin duda alguna. 72 casos activos en Linares, 64 en Retiro, 44 en Parral, 43 casos activos en Curicó, 27 en Cauquenes, 27 en Maule, 24 en San Javier, 15 en Molina, 15 en Peyúgue, 13 en Longaví, 11 en Romeral, 10 casos activos mantiene San Clemente, 8 en Gualañé, 7 en Teno, 7 en Hierbas Buenas, 6 en Colbún, 6 en Rauco, 5 en Constitución, 3 en San Rafael, 3 en Pencaue, 2 en Río Claro. Los casos activos mantiene todavía la comuna de Villa Alegre, hoy no tuvo nuevos reportes asociados. Un caso activo en Chanco y uno en Sagrada Familia. Veamos cómo se ha comportado la situación global en la región del Maule. En estos 597 días, ¿cómo se dividen estos 103.053 contagios? 19.487 han tenido lugar en Talca, 17.741 en Curicó, 8.719 en Linares, 4.931 en Maule, 4.837 en San Javier, 4.814 en Molina, 4.712 vecinos de Constitución se han contagiado, 4.389 en Parral, 4.363 en San Clemente, 3.076 en Longaví, 2.955 en Cauquenes, 2.824 en Teno, 2.229 en Colbún, 1.856 en Hierbas Buenas, 1.826 en Romeral, 1.761 en la comuna de Retiro, 1.475 en Río Claro, 1.311 habitantes de Sagrada Familia han tropezado con el agente Viral, 1.159 en Rauco, 1.149 en San Rafael, 1.147 vecinos de Villa Alegre se han infectado en estos 597 días de emergencia, 857 en Pelarco, 777 en Gualañé, 740 en Pencaüe, 728 en Peyúgue, 658 en Licantén, 623 en Curepto, 492 vecinos de Chanco, 374 de la exclusiva zona de Bichuquén y 694 pacientes provenientes de otros puntos del territorio nacional. ¿Qué dice la situación país? 1.842 nuevos contagios fueron conocidos aquí de acuerdo a la información divulgada por el Ministerio de Salud en sus plataformas. 1.842 nuevos contagios, incrementando a 1.676.019 el número total de personas afectadas en Chile, de las cuales 1.626.200 se han recuperado, pero 8.591 permanecen con el virus activo en su organismo. Cifras que no veíamos desde el mes de julio, agosto, septiembre, octubre, tres meses habían pasado hasta que volvimos a retomar un pic cercano a los 2.000 contagios. Tres meses exactos. La positividad de las últimas horas llega al 2.48% a nivel nacional y el 2.7% del día. Y esto se refleja porque se divulgaron 65.884 exámenes, de los cuales 1.842 arrojaron positividad. Y eso se traduce en un 2.7%. A mayor número de pesquisa, mayor el número de casos positivos hallados. Desafortunadamente, hubo 12 fallecimientos informados durante las últimas horas. Ninguno, por fortuna, y hasta ahora, asociado a la región del Maule. Sin embargo, 37.640 son los chilenos y chilenas que han perdido la vida por acción directa del coronavirus y cerca de 11.000 los que han muerto por sospecha. Raya para la suma, casi 49.000 personas han fallecido por acción directa o indirecta del coronavirus en el último periodo. 19 meses y medio, casi 20 meses de emergencia. Los pacientes en la UCI aumentaron. Son 417, de los cuales 309 están con ventilación mecánica invasiva. O sea, dependen de un respirador artificial para vivir. 22.937.980 exámenes se han practicado. Hay personas que se han hecho un PCR, 10 PCR, 20, 30, 40, en fin. Y lo que comentábamos, 65.884 exámenes informados durante las últimas horas. 305 son las camas críticas disponibles. ¿Por qué bajaron tanto? Porque muchas de las camas se habían reconvertido. Pertenecían a otras dependencias de los diferentes centros asistenciales. Y estas 305 son exclusivamente destinadas para pacientes que así las requieran y que padezcan coronavirus con algún grado de compromiso. 65 hasta la fecha son las residencias sanitarias existentes en Chile. 6 de ellas se encuentran aquí en la región del Maule. ¿Qué es una residencia sanitaria? Un espacio especialmente habilitado para aislar a algún paciente que por diversas circunstancias no puede realizar su cuarentena en su casa. Ya sea porque la casa es pequeña o porque vive solo y necesita atención cercana o convive con pacientes en potencial situación de riesgo. Mujeres embarazadas, niños pequeños, adultos mayores o alguien que padezca alguna enfermedad crónica. ¿Cómo se dividen estos 1.842 contagios detectados durante las últimas horas a nivel nacional? 19 fueron localizados en la región de Erika y Parinacota. 39 en la región de Tarapacá. 75 en la región de Antofagasta. 27 en la región de Atacama. 43 en la región de Coquimbo. 122 en la región de Valparaíso. 1.069 en la región metropolitana. 57 en la región de O'Higgins. 138 en la región del Maule. La segunda región del país que ha tenido mayor positividad de casos en las últimas horas detrás de la región metropolitana. 27 en la región del Ñuble. 94 en la región del Bío Bío. 46 casos nuevos fueron hallados en la región de la Araucanía. Otros 46 en la región de Los Ríos, cerca de Valdivia. 34 en la región de Los Lagos, cuya capital es Puerto Montt. 3 en la región de Aysén. Y 3 en la región de Magallanes. La única del país que está en fase 5 o apertura avanzada. Donde únicamente las prohibiciones están basadas en lo esencial. El uso de la mascarilla, lavado frecuente de manos, distanciamiento físico, ventilación. Bueno, pues bien, veíamos, la región metropolitana lleva el primer lugar nacional de nuevos contagios. Con 1069 la segunda, lamentablemente el Maule, con 138. Y vamos a observar las otras tres regiones. El Bío Bío, que tiene 94. Y luego de eso, las cifras... Perdón, la región de Valparaíso, que tiene 122. Y ahí pasamos al Bío Bío, que tiene 94 contagios. Y Antofagasta, que tiene 75. Con ese orden, la metropolitana, el Maule, Valparaíso, Bío Bío y la región de Antofagasta. Esas son las cinco regiones del país que tienen la mayor cantidad de contagios por coronavirus. Ahora, dentro de la actualización al plan Paso a Paso, que presentó una nueva estrategia, se reestructuraron las fases. Ahora se ampliaron a cinco. Restricción, que vendría a ser la antigua cuarentena. Transición, que es la que enfrenta Retiro. Preparación, la que tendrá Linares a contar de este sábado. Apertura inicial, que tienen varias comunas de la región del Maule, como Talca, Maule, San Javier y Villalegre. Y apertura avanzada, donde toda la región de Magallanes, Punta Arenas, Puerto Natales, etc. Es la única zona del país que se encuentra en esa etapa. Se eliminan las restricciones de movilidad. Es decir, ya no hay que pedir un salvoconducto o un permiso en comisaría virtual. Pero se mantienen las regulaciones de aforo y operación de las actividades para reducir las aglomeraciones, sobre todo en espacios cerrados y una norma de acuerdo al tamaño o metro cuadrado, según las características del lugar. O sea, el impacto va a ser aquí en los aforos. El pase de movilidad seguirá otorgando mayores libertades y se mantienen y refuerzan las medidas de cuidado a nivel personal. La fase de preparación, ¿qué significa? Atención Linares, asistencia voluntaria y apertura obligatoria para clases y actividades presenciales en salas cunas, jardines infantiles y establecimientos de educación escolar. Clases y actividades presenciales en institución de educación superior permitidas, como el CFT estatal que funciona en Linares o el campus Linares de la Universidad de Talca. Reuniones en residencias particulares se reducen. Máximo 10 personas, pueden ser 25 si todas tienen pase de movilidad. Atención presencial a público en comercio, museos, parques de diversiones o ferias laborales. El lugar cerrado abierto a foro total que cumpla una persona cada 6 metros cuadrados. Máximo 4 clientes en un establecimiento como un almacén. Atención presencial en restaurantes, cafés y fuentes de soda. En espacios cerrados, solo quienes porten pase de movilidad. Siempre deben haber 2 metros entre los bordes de las mesas de distancia. Actividades en gimnasios y similares, en espacios abiertos, solo asistentes con pase de movilidad. Perdón, en espacios cerrados, solo asistentes con pase de movilidad si va a un gimnasio o algún sitio similar. Siempre deben haber 2 metros de distancia entre las máquinas. Actividad física y deporte. Las clases de zumba. En lugar abierto, máximo 100 personas o hasta 200 si esas 200 tienen el pase de movilidad. En un lugar cerrado, bajo techo, máximo 25 o hasta 100 si todas tienen el pase de movilidad. 25 si alguno, si uno, no tiene el pase. 100 si todos tienen el pase. Lugar cerrado. Y bueno, por ejemplo, en un estadio, este sábado hay un partido clave de deportes linares, se debe cumplir un aforo de una persona cada 6 metros cuadrados. En un lugar abierto, 100 personas o 200 si todas tienen pase de movilidad. En un lugar cerrado, 25 o 100 personas si todas tienen el pase de movilidad. Esto si existe interacción entre los asistentes. Si no hay interacción, en un lugar abierto pueden ser 200 personas sin pase o 1.000 si todas tienen el pase. En un lugar cerrado, 100 si no se tiene el pase y hasta 500 si todas tienen el pase de movilidad. Hay restricciones en los aforos, lo que evidentemente podría complicar también la concurrencia a diferentes establecimientos. Esperamos, sin duda, que esta situación del coronavirus no siga generando más coyunturas, más problemas. Pero las proyecciones indican de que la tendencia al alza en los contagios, de acuerdo a los informes que revisábamos y que han sido entregados por especialistas de los más diversos ámbitos, muchos de ellos desde el campo académico, advierten que de aquí a noviembre podríamos retomar el sendero de los 3.000 contagios por día. Para evitarlo, por favor, concurra a vacunarse al centro de inoculación más cercano a su domicilio, en la comuna donde usted resida y, por cierto, siga usando la mascarilla, mantenga el distanciamiento físico, algo que nos cuesta por nuestra condición latina, lávese frecuentemente las manos, por favor, o si no, alcohol gel o algún sucedáneo y ventile los espacios. Gracias por acompañarnos, cuídense mucho. Ya llega Contigo la Tarde con Alexis y Daniela. ¡Suscríbete al canal!